Bueno pues continúa aquí la preparación ya de los sagrados alimentos Ya se trasladó aquí de la verdura al... ¿a qué es? Aquí estamos haciendo otra cosita, aquí estamos haciendo un casamiento ¿Un casamiento? Ahorita todavía no se ha casado El frijol con el arroz se van a casar ¿Quién es la hembra usted? Ah, el arroz... El frijol Ah, a ver No, porque tenía que hacer arroz ¿Qué le va? La rosa Arroz Sí, porque él es el varón Frijol y arroz Pero yo digo que aquí se hace arroz El arroz tiene que ser porque es blanquito Ajá Y digamos que los frijoles es el nombre No, los hombres porque son más negros Ah Entonces vamos a hacer un casamiento Un casamiento entre los frijoles y el arroz se van a casar Ajá A mí me gusta freírlos primero Pero así estoy viendo Quiero probar Que queden con los chitos Y ya después Los revuelvo No, pero solo así quedan ricos Solo así quedan ricos Y con... ¿Los brilló con aceite o con manteca de cucha? No, con aceite Con manteca de cucha Despiden un olor Rico Rico Pero hay gente que no le gusta Sí, a mí me gusta el carne Pero a mí la manteca no me gusta Ni a mí, ni a mí No, a mí me gusta el olor Que despide Ajá De ahí la carne y todo lo demás Sí, a mí me gusta el olor que despide la manteca de túnco cuando están friendo cuando están friendo cuando están friendo algo con ella Ajá Sí, sí, las cosas huelen bien ricos Echan un olor bien rico pero Sí, y Dani está calentando el comal Sí Ahí se ve que está calentando ya el comal para echar las tortillas Bueno, pues y Manrique los ha hecho, como que se los ha perdido Hay que llamarlo, que se los hizo Manriquito, venga para acá Por allí está este... Manri Sí Manri, ¿qué estaba haciendo Manrique? Estamos entretenidones ayer Manri Estuve viendo un folleto que tengo por ahí ¿En el teléfono lo estabas viendo? No, no, allí hay unos apuntes que tengo por allí Como allí hay unas cuentas pendientes No, estoy preparando un casamiento, mire ya, si hay casamiento, mire ve Vaya madre, es como cuando se casó usted con ella Sí, yo Bueno, hablando de casamiento Usted es el frijol y ella es el arroz No, yo no iba a decir eso, no, hablando de casamiento Felicidades ahí a todas las amigos, amigas, suscriptoras que son casadas Felicidades Sabemos que, bueno, el matrimonio es algo pues muy bonito, muy bendecido Porque es un, digamos, sacramento Ante la ley de Dios, pues es algo muy sagrado, el matrimonio Y es por eso de que, bueno, yo quise pues agregar estas palabritas allí Bendiciones allí para todas las esposas Bendiciones y decirles también, madre, allí que no importa cuántos años tengan de casados Ni si se acaban de casar, pero tienen que siempre allí demostrarles como el primer día Exactamente, creo yo de que, bueno... Que se muestre el amor, la unidad y... Es algo que... Que compartan juntos Algo que creo que es muy bonito Y, bueno, a mí de hecho, pues me gustaría que así fuera, ¿verdad? Porque... Yo he oído personas así que ya tienen bastante tiempo de casados Y dicen que... Que ellos... Cada vez que salen... Cada... Así... Cada vez que tienen una salida Siempre llevan una flor o algún... Algún detallito, algo allí Un dulce, algo para la esposa Que sea, por ahí un chocolatito ¿A qué tanto que le gustan a las mujeres los chocolates, hermano? Que son ricos ¿Les gustan? ¿Les gustan los chocolates? Sí, son bien ricos, a mí me gustan ¿Les gustan los chocolates? Yo ya sé que les gustan, pero yo siempre... Siempre les traigo, hermano Yo busco por ahí cómo conseguirle su chocolatito De vez en cuando, hermano De vez en cuando Bueno, sí, este, bueno... Yo me he viajado también de que... Este... Bueno, no sé si usted ha viajado, tío Manuel ¿Cómo se tratan con la esposa de él? Sí, con la esposa Sí, de hecho, yo el otro día, pues por ahí Así entre camaradas, como decimos, los felicité Y le digo, pues chica, los felicito a usted Le digo, porque... Pues la verdad, le digo yo, este... Me gusta su actitud, le digo yo Y bueno... Porque en realidad, le digo yo A nuestras esposas, le digo yo... ¿Lo merecen? Se lo merecen Y pues la verdad, creo que... Es algo que... Bueno, todos los esposos tendríamos que ser en el... Sí, de esa forma cariñoso No es... No es... Sin importar, como decimos, qué tantos años... ¿Cuántos años tengan de casados ni nada? Porque yo considero de que cuando uno... Y si se casaron, fue por amor Cuando uno se casa, pues de hecho, hace un juramento, pues... En las buenas y en las malas, pues uno hay que estar y... Y hasta que la muerte los separe Y eso, pues, es algo que... Que así tiene que ser Entonces, hay que tratar de hacer sentir a la esposa lo mejor, pues... Así es, Manry O sea, con detallitos chiquitos, humildes Pero... Creo que... Pues se lo merecen Sí, porque ellas, Manry Creo que... Que ellas son demasiado detallistas Sí, está mi esposita linda que tengo aquí A la familia, que están viendo los amigos suscriptores Ella, mi esposa, y bueno... Y no importa... No importa... Mira, ahí está un detalle No importa el tamaño ni... No Ni lo caro de las cosas No importa el tamaño ni lo caro de las cosas Si no, lo que importa es con el amor Y el aprecio que lo hagan Yo soy de las personas que califico Califico Un pequeño gesto De cariño De las personas Sea... Quien sea Sea, quien sea Amiga, quien sea Porque... Sabemos que... Pues cuando una persona... Que... Por lo menos, digamos, una persona te regala Por decir un dulce Un dulce, un chocolate Una persona te lo regala de todo corazón Pues... Es un gran regalo Es algo muy... Muy valioso pues para uno Entonces... Yo no puedo decir nada O quejarme de... De mi esposa Porque... Pues no tengo que decir nada contra ella Porque... Ella es toda... Tranquila conmigo Y... Es este... Cariñosa Trata de la manera de hacerme sentir bien Como le digo yo Pues... Yo soy un hombre afortunado Le dijo yo a ella De haberla conocido De haberme casado con usted No, yo me la enamoro Como el primer día en que la conocí Y... Ya le vamos a preguntar a ella Marriquito Le vamos a preguntar a ella Fuera bueno Fuera bueno Fuera bueno Fuera bueno Es cierto lo que está diciendo Marri Si, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Nosotros pues... Bueno, yo me siento... Feliz por... Por haber este... Por haberla encontrado No, no la encontré yo Él me encontró Ajá Y... Y pues... Si es... Es un esposo... Bien cariñoso Y este... Y... Cuando hay algún... Algún este... Malentendido Pues se arregla platicando Nosotros platicamos Ajá Y uno de los dos nos enojamos No que platicamos Y pues... Y pues... Ajá Porque... Si enojan No se remedia ya nada No, no Entonces yo por eso Pues le doy gracias a Dios Porque él es bastante... Tranquilo Tranquilo Ajá Y tiene talle de bravo Este muchachón Por la barba Ajá Por la barba Ajá Pasó no sé cuántos días en el mar Meses en el mar Sí Ajá Es cierto... Este... La barba uno lo hace verse ya un poco más mayor Sí... Y... Así me han dicho a mí pues Así dicen Dijan que le quita 10 años de juventud Sí... Uy... Uy... Pero quien le dice su esposa Ella... Sí... Ay... Ella... Y algunas de otras amigas así... Ojo... Te has cuidado madre... Tiene la... La... La caserola algo cerca... Y tengo guisones allí... Prendidos también Ajá... y mientras tanto el arroz ya estuvo el casamiento vamos a ver como quedo combinado ay está ya casado y humilde a comidita pero se ve sabrosa yo creo que no me van a dejar mentir los amigos suscriptores que se les antojo se les antojo una y otra alguna vez algún suscriptor de los que no ven pues tal vez ya lo ha hecho ya ha comido ese casamiento se llaman casamiento porque va revuelto porque se combina el arroz porque se combina el arroz con el frijol yo me preguntaba casamiento casamiento por qué le dicen así y el pescado el pescado ya casi va a empezar el proceso yo recuerdo que lo metió en agua hace un rato es que como que para que aguarde algo así el proceso está bien oreado está bien, bien seco pues bueno con estas lindas y bellas imágenes imágenes como quieran allí como quieran decirlo allí los amigos pues creo que bueno vamos a ir despidiendo un saludito a Yeman un saludito a antes de que antes de que se despide el video un saludito allí en especial para todas las personas que estuvieron pendientes de este video y decirles que no se pierdan en el próximo video nos vemos al próximo